Reciban un cordial saludo de la Dirección General del Centro Universitario de Occidente. En esta oportunidad, como universidad queremos hacer un llamado a la sociedad en general para que participemos este 25 de junio en el proceso electoral que se avecina. Todos tenemos un compromiso con nuestro país, con nuestra comunidad, con nuestro departamento. Es por ello que queremos hacer la invitación para que de esta fiesta la hagamos propia y que juntamente con nuestras familias, nuestros amigos, acudamos a las urnas y legitimemos este proceso. No olvidemos que debemos elegir a presidente y vicepresidente de la República, diputados distritales, diputados por listado nacional, diputados para el Parlacén, como también tenemos que elegir a nuestros alcaldes y su consejo municipal. Es por ello la importancia que todos participemos y juntos elijamos a nuestras próximas autoridades. De la misma manera, aprovecho la oportunidad para felicitar a todos aquellos que se están postulando a estos cargos públicos porque tienen un gran compromiso con su país y con su comunidad. Pero también aprovecho para hacer un llamado para que también aceptemos finalmente los resultados y la decisión de la comunidad que permita elegir y legitimar este proceso. Id y enseñad a todos es vuestro lema, por ello como Universidad de San Carlos de Guatemala invitamos a la sociedad en general para que participemos de este proceso y hagamos una fiesta cívica.